Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo en la cuerda floja que consiste en realizar 25 derribos sigilosos desde el cable telaraña. El cable telaraña se desbloquea automáticamente en la misión número 8 de la historia principal y una vez desbloqueado podremos disparar una telaraña hacia las paredes dejando pulsado el botón L2 para apuntar y apretando triángulo para crear un hilo como el que estáis viendo ahora mismo un hilo de telaraña por el que podremos caminar y mientras estemos sobre ese hilo podremos mirar a los enemigos y pulsar cuadrado para realizar un derribo colgado como estáis viendo los ejemplos que os pongo desde el principio del vídeo no tenemos que ser detectados por los demás enemigos cuando realizamos la acción si no, no contará, por lo tanto antes de realizar un derribo colgado nos tenemos que asegurar que nos salga el mensaje sin riesgo como el que estáis viendo ahora mismo entonces si nos sale el mensaje sin riesgo ya podemos estar seguros de que no nos va a ver nadie cuando realicemos el derribo colgado tendremos que repetir esta acción 25 veces para conseguir el trofeo y obviamente no hace falta que sean seguidas son acumulativas un buen sitio para sacarnos este trofeo rápidamente son las bases de cazadores ya que tienen una gran cantidad de enemigos muy cerca unos de otros pero aún así, si ya habéis completado todo el contenido del juego tanto historia principal como todo lo secundario y aún nos falta por sacar este trofeo recordad que siguen apareciendo crímenes de manera infinita por toda la ciudad o sea que allí os lo podréis sacar pues bueno chicos, tan fácil como esto espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego y que no te piquen las chinches esto es todo mucho